Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión te traigo un vídeo en el que te voy a explicar qué aplicaciones podemos utilizar para combatir la publicidad no deseada en nuestros dispositivos móviles y tabletas Android interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en primer lugar voy a abrir la Google Play Store aunque te voy a dejar los enlaces en la descripción y aquí arriba vamos a buscar ABP como ves la primera que nos ofrece es Adblock Plus para internet de Samsung porque estoy en un dispositivo móvil Samsung con esta aplicación vamos a instalarla si tienes un dispositivo Samsung lógicamente esto lo que va a hacer es añadir una extensión a tu navegador nativo de Samsung voy a darle a abrir esperamos a que se abra como ves nos dice que ha creado un icono de acceso directo esperamos a que se inicialice ya ha terminado de inicializarse como ves aquí nos indica mediante este texto lo que hace y nos dice que tenemos que ir a la configuración vamos a darle vamos a darle a entendido y a continuación tenemos que activarlo dentro de nuestro internet de Samsung para ello habrá que abrir internet de Samsung darle a los tres puntos ir a extensiones bloqueadores de contenido y seleccionarlo vamos a pinchar aquí en configurar internet de Samsung y una vez aquí lo que tenemos que hacer es activar precisamente el que acabamos de instalar ya está ya podríamos cerrarlo todo en fin este nos va a ayudar a que cuando estemos navegando utilizando el navegador de Samsung estemos a buen recaudo de obtener publicidad no deseada y si en algún caso quisiéramos entrar en una página y nos obligara podemos decirle al programa que la permitimos en algunos casos bien la segunda y última aplicación de este vídeo es AdBlock Browser para Android esto es para los que no tenéis un Samsung instalamos esta aplicación le damos a aceptar esperamos a que se instale ya ha terminado de descargarse y de instalarse voy a pulsar en abrir aunque nos ha creado un icono de acceso directo en nuestro navegador y como ves nos indica una serie de instrucciones nos dice que a través de los tres puntos podemos desbloquear alguna página y ya está este es el navegador a nosotros nos permitiría navegar de forma segura sin obtener esa molesta publicidad y aquí en los tres puntos como nos ha indicado como ves tenemos la posibilidad de configurarlo esta es una información muy interesante y muy útil para que no tengamos que sufrir las consecuencias de esa molesta publicidad en nuestros dispositivos Android tanto móvil como tableta y sobre todo también para los que tengáis un dispositivo móvil Samsung de modo que tengáis una extensión añadida a vuestro navegador nativo de Samsung si te ha gustado dale like no te olvides compartir esta información y sobre todo cuando la hayas utilizado deja algún mensaje al respecto un saludo un saludo a un saludo ¡Gracias!